MADERA RESTAURANTE A través del tiempo, elegancia, exquisitez y servicio. Madeira es todo un símbolo gastronómico en Acapulco, calidad que ha prevalecido y mejora a través del tiempo. El servicio en Madeira es un arte, además cabe señalar que fue el primer restaurante que se instaló en la Franja Turística de la Escénica. En 1980, Madeira es nace en este año haciendo homenaje a las ricas tradiciones y culturas del Estado de Guerrero. El ambiente del restaurante nos transporta a una casa antigua con detalles labrados en madera por vifosos artesanos guerrerenses. Uniéndose con la elegancia de los diseños exclusivos de la familia Castillo, quien crea especialmente para Madeira un equipo de servicio elaborado en fina plata de tasco. Envolviéndonos en el tiempo y creando una lujosa atmósfera de época colonial. Fue en el año de 1985 cuando un desafortunado accidente provocó que el restaurante se incendiara, perdiéndose casi en su totalidad. Venciendo la adversidad con un esfuerzo de los trabajadores del restaurante, Madeira se construyó en un tiempo récord de 35 días. Desde entonces sus hermosos comedores no han dejado de recibir grandes personalidades. A mediados de la década de los 90, Madeira es considerado el lugar predilecto de artistas, reconocidos políticos y hombres de negocios. Cumpliendo con gran orgullo sus primeros 15 años de vida, Todo esto en conjunto han dado un toque especial a la elegancia casual de Madeira, prevaleciendo como un icono turístico de Acapulco. Hoy por hoy, Madeira es considerado uno de los 20 restaurantes más exitosos y bellos del mundo. Su comida, decoración y servicio personalizado, lo han hecho acreedor al reconocimiento de mejor restaurante de destino de playas en todo México, expandiendo su éxito y prestigio a niveles internacionales, dando apertura a restaurantes hermanos como los de la cadena Maya, que operan en Estados Unidos y el más reciente inaugurado en Dubái. Los chefs de Madeira, creadores de tan exquisitos menús, han logrado un toque especial en cada uno de los platillos, gracias a la búsqueda constante de la innovación y perfección culinaria. 26 años de existencia del restaurante han sido testigos de la calidad de nuestro servicio y escenario de grandes momentos. Madeira, sabores y emociones a través del tiempo. Un mundo del restaurante han sido testigos de las tierras界, Gracias por ver el video.